Post San Valentín, post San Valentín, tenemos un arrocito con un aspecto muy bueno, ¡qué bueno! Y luego unos cafecitos, casi capuchinitos, con pastitas de Lambert's y frutita. ¿Cal? ¡Felicidades! ¡Felicidades por tu post San Valentín! ¡Revuelve un poquito el arroz! A ver, ¿te ayudo yo? ¡Gracias! ¿Tienes incluso el socarrat? ¡Tenemos arroz con socarrat! ¡Qué bueno! Bueno, con pechuga de pavo albino y con plátano frito, bueno, no frito no, plátano cocido, que iba a hacer un arroz a la cubana y al final he hecho un arroz a la maría me. Pues nada, ¡ala! ¡A comer!